Saturno y Saturno nosotros lo tenemos un poco mal aspectado y entonces cuidado con la agresividad hay una persona Aries que puede estar enfrentada contigo, la salud, los huesos, el sistema óseo y cuestiones de la piel, además jaquecas, migrañas, el sistema óseo entonces tiene que trabajar eso porque las relaciones afectivas podrían intervenir y además está en la casa 10 que es viajes al extranjero, profesiones y armonía una gran armonía para ustedes y viene un gran desarrollo este signo representa el tiempo, el titán de los dioses que se encontraba más allá del cielo ustedes tienen que trabajar un poco la armonía porque pueden estar cansados o un exceso de trabajo así que entonces aprovechen también la sensibilidad hay un trabajo que también tienen que ocupar con un Pisces porque Saturno que es regente hace un trino 120 grados en la casa 2 y en la carta astral la casa 2 representa el dinero, las finanzas y recursos financieros que ustedes también perrito van a luchar entonces Pisces indica también la sensibilidad y un estado de conducta cuídense porque también viene una oportunidad de un viaje y vámonos con Pau